Mi nombre es Diana Álvarez, soy la directora en la licenciatura en diseño gráfico. Estoy aquí para platicarles que actualmente contamos con los talleres de serigrafía, en el cual podemos realizar las prácticas ya de proyectos que se están realizando por los alumnos para otras instituciones, al igual que para sus propias prácticas dentro de sus materias. También contamos con un taller de fotografía de revelado e impresión, en el cual los alumnos se encargan de hacer todo el proceso de su fotografía. Estos talleres están a disposición para cada uno de los alumnos que quieran hacer uso de ellos. También nosotros contamos con la implementación de talleres por personas profesionales de otras ciudades, así como también contamos con la implementación de las conferencias. Se han impartido conferencias enfocadas a diseño editorial, fotografía, ilustración digital. Estas han sido impartidas por los diseñadores Néstor Rocha, el fotógrafo Manuel Lozano, la diseñadora Liz Mireles y Elvia Mireles. Nuestros alumnos de diseño gráfico han realizado sus prácticas en distintas empresas que se encuentran dentro de la ciudad de Matehuala, siendo estas de gran apoyo para la evolución de ellos. Actualmente algunos de nuestros alumnos se encuentran laborando en despachos de diseño gráfico, así como en distintas áreas. Queremos que formes parte de nuestra institución y recuerda que en la Universidad de Matehuala tenemos un lugar para ti. Universidad de Matehuala. 18 años. Educación que trasciende.